La doma racional, doma india, natural, como la queramos llamar. Nosotros usamos este sistema sin violencia para domar los caballos, ¿no? Presión y alivio es un trabajo a conciencia, con mucho sentido común, ¿no? Nosotros siempre decimos al animal seducirlo como el hombre seduce a la mujer, como la mujer seduce al hombre, para que el caballo haga las cosas para complacerte y no por obligación. Y bueno, ahí sacamos buenos resultados, respetamos sus límites mentales y físicos, porque un potrillo de dos años no puede hacer los ejercicios que hace un caballo de 10 o 8 años. Entonces, bueno, estamos presentando, igual salimos de gira, venimos de la fiesta del Chubut, presentándonos con un espectáculo de doma india, que es con este animal de raza apalusa, apalusa es un animal americano, de pelaje pintado, parecido al que tenía el general, ¿no? Y después con aquel caballo que es un caballo de paso peruano, elegido por nuestros hermanos peruanos, por su suave paso de andar, que tienen bípedos laterales, no te mueve, no te cansa, y es, bueno, es un bailador, es un caballo que brasea, que es muy elegante y muy bonito para cantar mexicano. Bueno, con él va a estar también y con el apalusa allí empatriada, mostrándole a la gente justamente todo esto. Sí, mansedumbre, bueno, vamos a mostrar cómo domaba el indio, el espectáculo de doma india, creo que lo vamos a hacer el sábado como a las 7 de la tarde. Este espectáculo tiene una coreografía con música Mapuche Tehuelche, y bueno, la bandera de Mapuche Tehuelche, que es la que creó Julián Trieco, de acá, de Cusamen, de la zona de Gualjaina, que es la bandera nuestra, el originario de acá. Y el día, y los relatos del Martín Fierro, que está escrito, ¿no? Es muy tradicional, de cómo domaba el indio, sin tironear, sin palenquear, mucho cariño, mucha paciencia con el caballo, hasta que lo hacía su amigo, su compañero, ¿no? Compañero de tareas y de aventura. Sí, 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 yo creo, bueno, el caballo, aparte de ser un animal muy lindo, muy bello, que es el animal que más belleza tiene, es muy noble porque hizo el mundo, hizo la patria, y bueno, y respetándolo y tratándolo bien, yo creo que va a ser una buena forma de agradecer todo lo que él hizo por el hombre, ¿no? Bueno, todo esto va a estar presentado entonces el próximo... El día sábado vamos a presentar la Doma India y el día domingo, en el mismo horario, a las 7 de la tarde más o menos, tributo a la música mexicana con canciones populares, bueno, del cancionero popular mexicano, con el charro montado en este caballo, con la ropa y la montura original, ¿no? De México, con un caballo que es muy original para caminar, muy bonito, se lo usa muy bien. Un paso muy llamativo tiene, además de general se lo usa para los desfiles. Sí, sí, es un caballo para el llano, es un caballo que al trote camina sin golpear al jinete a 15 kilómetros por hora, el doble de lo que camina un caballo en plípedos laterales como este, como Pirincho. Así que bueno, este fin de semana va a estar junto a sus dos compañeros de viaje. Sí, sí, la verdad que son mis compañeros de viaje y bueno, son mis amores. Con ellos viajo y ando, bueno, recorriendo distintos lugares hasta que vuelvo a mi rancho, ¿no? A fines de marzo, a principios de abril ya estamos regresando a Rawson de vuelta. Gracias por ver el video.